Si estás cansado de esperar Y no ves resultados Es hora de dejar a un lado El tiempo ya pasado Pensando que las personas y las cosas También van a cambiar Hoy es el día en que puedes olvidar El dolor y dejar atrás Porque no quieres ver más en tu vida Ya no está tarde para empezar No es tan fácil cuando nadie Viaja a tu lado Sientes que todo va En el sentido equivocado Pensando que las personas y las cosas También van a cambiar También Hoy es el día en que puedes olvidar El dolor y dejar atrás Lo que no quieres Ver más en tu vida Ya no es tarde para empezar Y aquí estás Tratando de tomar el control Buscando una solución Buscando una solución A tu vida Por ese día en que puedes olvidar El dolor y dejar atrás Lo que no quieres Lo que no quieres Ver más en tu vida No es tarde para empezar Para empezar